Esta selección es una vergüenza, así la prensa, escrita en redes sociales, televisión, radio, ese fue el tenor del día de hoy y bien merecido con una selección mexicana que después de una copa del mundo que no pudimos pasar la primera ronda, ayer en el duelo México contra Estados Unidos, una de las peores exhibiciones, me atrevo a decir que después del 7-0 contra Chile en aquella Copa América Centenario, híjole, no traía yo y comparto con muchos aficionados a la selección mexicana este tipo de dolor, una derrota hostil, cruel, realista, cruda y donde nos exhiben. Soy Enrique Echando Castillo, amigos, bienvenidos a la hora del café, a la hora del análisis, nos cuesta trabajo dormir, nos cuesta trabajo asimilar las noticias porque no vemos para dónde, pero hay que platicar de varios temas que siguen ocurriendo en este verano de selección mexicana y donde estamos muy golpeados, donde estamos muy... déjenme, le doy un buen sorbo, donde estamos muy afectados por lo sucedido como aficionados, como seguidores de la selección mexicana, nos duele, nos parte verlo así, pero es la realidad de nuestro fútbol mexicano, esto es selección mexicana y esto es lo que han sembrado, esto es lo que han creado, así es que, pues bueno, qué cuestiones por hoy, pudimos sonreír hoy un viernes en la mañana, México está en la final del torneo Morir Revelo, sí, un torneo Morir Revelo donde no están las mejores selecciones, ¿por qué? porque las selecciones europeas están enfocadas en un torneo Sub-21, una Eurocopa que van a arrancar, pero no importa, la selección mexicana logró estar hoy un partido contra una Sub-18 de Francia, pero que Francia sabemos que avientan las semillas y salen jugadores, con una tranquilidad impresionante, o sea, la calidad que hay jugadores, pero México con personalidad, un equipo de jóvenes que seguramente leyeron, estuvieron enterados, se pudieron impregnar del resultado, del ridículo, del mal partido que dio México contra Estados Unidos, y le metió personalidad, fue muy superior a Francia, de hecho por una cuestión arbitraria del juego se tiene que ir a penales, pero México fue infinitamente superior y Estados Unidos en la final, y qué cuestión tan irónica, ¿no? En teoría todo apuntaba que iba a ser Australia-México contra la final de una revancha, y es Panamá quien llega a la final, y el domingo 18 de junio tendremos dos juegos contra Panamá, y qué realidades tan distintas, ¿no? Equipo juvenil, de la mano de Raúl Chabrás, lo más decente que hay en selección mexicana, el tipo que debió haber ido a dirigir esa Sub-20, en lugar de Luis Pérez para conseguir, y que lo mandaron a este torneo al... al de... al de... Morir reveló, él debió haber ido a Raúl Chabrás, y ahora está en una final, y México va a estar en un juego tercer y cuarto lugar, con la mayor de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Felicidades a lo único rescatable que tenemos en selección mexicana, que le han respetado, que es Raúl Chabrás, y lo de México, selección mayor increíble, pero es nuestro nivel. A lo mejor y tenemos que acostumbrarnos a eso, a lo mejor y somos como los países africanos, que somos buenos en ciertas categorías juveniles, en la Sub-17, que hemos tenido buenos desempechos, ya ha sido nuestro mejor vitrina en torneos internacionales, jugar muy bien los mundiales Sub-17, y ya después cuando crecen ya es el problema. ¿Y por qué es el problema de la selección mexicana ya cuando crecen? Porque ya se meten en este ambiente tóxico, este ambiente de... en el mal sistema de competencia, el que no hay fogueo, el que no pueden salir, ya. Cuando una selección es por puro talento, es por selección, no tiene el reflector, la vitrina, se puede trabajar la comunidad de un proceso, hay buenas cosas con la Sub-17, pero cuando ya entre más, esto es como un fango, como una arena movidiza, más nos empezamos a meter, es donde se arruina. ¿Qué podemos cambiar de golpe, de tajo o algo? A ver, Juan Carlos Bomba Rodríguez, ¿quieres tú transmitir, abarcar varias ligas, o que vayamos a Copa Libertadores, o que estemos en torneos internacionales? Señores, un sistema de torneo que nos permita exportar jugadores, ¿por qué no tenemos jugadores en Sudamérica? No es necesario que nos inviten, exportemos jugadores a otros futboles, y tengámoslos ahí, y matamos dos pájaros de un tiro, la afición mexicana va a voltear más, a ver estos torneos, porque va a tener a ciertos jugadores mexicanos, y exportémoslos a donde sea, Grecia, Holanda, en Europa, Bélgica, Noruega, donde sea, exportemos jugadores, y también en la parte del continente, en Sudamérica, tenemos que exportar, así es que planes que nos permitan exportar jugadores, a donde sea, que salgan de la zona de confort, y que tengamos un fútbol internacional, en la parte de prensa, ridículo ayer, que la prensa ayer, programas en cadenas como ESPN y Fox Sports, caigan en un tweet falso, en una fake news, de lo de, en teoría, una cuenta falsa que crearon, que decía, Medrano Azteca con S, y que se hayan tragado, el tema, de que César Montes se peleó en el vestidor, increíble, o sea, me da topes, por eso todo mal, cuerpo técnico, si una línea de 5, en el proceso de Martino, no funcionó, no funcionó contra Argentina, no funcionó contra Uruguay, no funcionó contra Canadá, en las eliminatorias, ¿por qué carambas, vienes a salir con una línea de 5, en este partido, cuando no la tienes trabajada, y no funcionó, y no pones, a los mejores elementos, jugadores, pues bueno, les tiembla, lo Edson Álvarez, ya lo padecemos, sabemos que tiene calidad, pero cuando se pone la playa en la selección, una serie de errores, que ya desespera la verdad, porque los jugadores también tienen, su responsabilidad, manos a manos, condición física, o sea, no entendemos ahí la responsabilidad, ya la afición, la afición que va a Estados Unidos, o que aquí acudimos también, a los juegos en el Azteca, a las copas del mundo, ya tuvimos una gran experiencia en Qatar, que es, quítenos el dichoso alcohol, si quieren realmente, que se vaya el grito, porque ayer fueron exhibidos, y se ven varios videos, donde la gente, me vale lo que vaya a hacer, yo aquí voy a gritar ya, ahogados, nos crean el 3-0, y unos paisanos ahí bailando, quítenos el alcohol, de los estadios, seamos conscientes, que vamos a ver fútbol, porque parece que estos juegos, en Estados Unidos, es homenaje a la cantina, la número uno, y no realmente, que vayamos a ver fútbol, pues ni modo, nos la tragamos, y sin alcohol, y se, pero de mí se acuerda, que no hay grito, estamos dolidos, estamos lastimados, le reconocemos al equipo juvenil, que está en el morir, reveló, los tamaños, para llegar a una final, y también un 4-21, que enfrentó a Francia, a la misma hora, y perdió 1-0, pero, enfrentó, es lo que queremos, que compitan, lo de México, selección mayor, ridículo, que se quieran ir, que se quieran bajar, este barco, rico, pero mala planeación, de todos, estaremos hablando, de todo esto, en nuestras diferentes redes, gracias, por seguirnos, somos igual tri, lastimados, heridos, pero nadie no la cuenta, por la tele no, no la cuenta, ¿no?, que se pueda llevar, a ser企ados,